Todas las zonas verdes, parques infantiles y andenes de la parte urbana del municipio de Guarme están siendo intervenidos, ya que casi 100.000 metros cuadrados sería la totalidad de Pasto Podado. Este contrato sería entre Acuaterra y Sao Servicios. Desde la empresa de servicios públicos Acuaterra, en contratación con la empresa Sao Servicios, se está trabajando por el embellecimiento y recuperación de todas las áreas verdes públicas de la zona urbana del municipio, el cual consiste en guadañar, recoger y disponer los residuos que resultan del contrato. El contrato 2009 de este año consiste en el manejo de zonas verdes en todo el espacio público del municipio, parte urbana. De una vez se hace la intervención de limpieza de las cuencas hídricas que cruzan la municipalidad, principalmente la mosca, desde la parte de los yarumos hasta acá hasta el bombeo. Se han intervenido cerca de 94.554 metros cuadrados, adicionándole 14.000 metros cuadrados, que se incrementaron en la urbanización laurizuela. La cual se incluirá junto a los 74 puntos que se intervienen mensualmente desde abril de 2016. Actualmente estamos interveniendo zonas verdes del municipio de Guarne, como zonas de parques infantiles, todas las zonas que van desde andenes y calles. También estamos interveniendo toda la ribera de la quebrada La Mosca, incluyendo Basto Norte y Basto Sur, y toda la zona urbana del municipio de Guarne. Esta intervención se da en el cumplimiento del nuevo marco tarifario que hoy rige a la empresa de servicios públicos.